El famoso actor Kerem Bursin saltó a la palestra con un sorprendente accidente ocurrido durante una noche de espectáculo. Bursin, que se cayó mientras bailaba en el evento, preocupó tanto a sus fans como a los participantes del evento. Este incidente muestra la enérgica actuación del famoso actor en el programa y como un momento inesperado puede llamar la atención. Energía y momentos inesperados en el espectáculo. La caída de Kerem Bursin mientras bailaba demuestra que además de la energía y el dinamismo de las noches de espectáculo, se pueden vivir momentos inesperados. El accidente de Bursin revela que los momentos emocionantes y animados en el escenario a veces pueden conducir a situaciones inesperadas. Estos eventos reflejan la naturaleza dinámica e impredecible del mundo del espectáculo. Reacción pública y preocupación. Este accidente de Kerem Bursin despertó preocupación y curiosidad entre el público y sus fans. Los personajes famosos que sufren algún accidente o incidente suelen atraer una gran atención y muestran la sensibilidad del público hacia este tipo de acontecimientos. El estado de salud de Bursin y las consecuencias del accidente son seguidos de cerca por sus fans y el público. El papel de los medios y el enfoque de la información. El accidente de Kerem Bursin la noche del espectáculo también pone en duda cómo cubren los medios estos acontecimientos y qué enfoques éticos adoptan al presentar estas noticias. Los medios de comunicación deben ser sensibles y brindar información veraz a la hora de cubrir los accidentes y sucesos vividos por las celebridades. Este proceso aborda la forma en que los medios informan sobre la vida privada y los acontecimientos de las celebridades y los efectos de estas noticias en la sociedad. El accidente sorpresa de Kerem Bursin la noche del espectáculo. Se cayó mientras bailaba. Se discutió el evento bajo el título, la energía y los momentos inesperados de la manifestación, la reacción y preocupación del público y el papel de los medios de comunicación y su enfoque a la hora de informar. Bursin, que se cayó mientras bailaba durante el evento, se mostró sorprendido y preocupado por el incidente. Este accidente se convirtió en un importante foco de atención entre los espectadores y aficionados del evento y generó preocupación sobre el estado de salud de Bursin. Un momento inesperado en la noche del espectáculo. La caída de Kerem Bursin mientras bailaba la noche del espectáculo cambió repentinamente el ambiente entusiasta del evento. Este inesperado accidente afectó el transcurso del espectáculo y las reacciones emocionales del público. Este desafortunado momento para Bursin nos recordó que el mundo del espectáculo está lleno de acontecimientos inesperados y que cada momento en el escenario es impredecible. Mensajes de preocupación y apoyo entre los fans. La noticia de la caída de Kerem Bursin se difundió rápidamente en las redes sociales y entre sus fans. Los aficionados estaban preocupados por el estado de salud de Bursin y enviaron mensajes de apoyo. Esto demuestra la lealtad y el apoyo de la gran base de fans de Bursin. Los fanáticos esperan que el famoso actor se recupere rápidamente y regrese a los escenarios. La forma en que los medios informan las noticias y su responsabilidad. La forma en que se reflejó en los medios la noticia del accidente de Kerem Bursin también pone en duda la responsabilidad de los medios en la forma en que cubren estos acontecimientos. Los medios de comunicación deben mostrar información precisa y un enfoque sensible al cubrir los lamentables acontecimientos vividos por personalidades famosas. La cobertura de las noticias sobre la caída de Bursin destaca como los medios cubren temas delicados y el impacto de dichas noticias en la opinión pública. En conclusión. El titular de Kerem Bursin se cayó mientras bailaba la noche del espectáculo, trata sobre los acontecimientos inesperados en el mundo del espectáculo, las preocupaciones y el apoyo de los fans, y la forma y responsabilidad de los medios de comunicación al informar la noticia. Esto resalta la importancia social de las experiencias públicas de las celebridades y cómo los medios cubren estos eventos. La noticia del accidente de Bursin también revela la profunda devoción y preocupación de sus fans por él.